... ...de la fecha hasta ahora han sucedido un montón de cosas pendientes a la realidad económica que tienen que ver, por ejemplo, con un 86% en la suba del gasoil en este periodo de enero de 2013, enero de 2015, descontando el 5% de reducción que se hizo el mes pasado, un 86% en dos años es un número importante, teniendo en cuenta los incrementos salariales de estos dos periodos, la variación de los precios en términos inflacionarios que se dio también dentro de estos 24 meses que les mencionaba recién, es decir, se ha hecho un gran esfuerzo en estos dos últimos años por llevar de alguna manera las cuentas y los aportes que hace el Estado provincial para el transporte de una manera totalmente ordenada, y en pos de seguir brindando un servicio de transporte que tienda a mejorar, eso también se ha presentado hoy día, se realiza esta presentación de reeducación tarifaria. En lo que tiene que ver con lo que les mencionaba recién, ya estaba en plan y proyecto de SAETA la creación de una línea que vincule el centro cívico Granbur con Ciudad Judicial, una nueva línea troncal que va a ser impuesta en funcionamiento durante 2015, y atender a todas las problemáticas que se han desarrollado en la última mitad del año 2014, como por ejemplo lo que sucede en la zona oeste baja, donde están los barrios Atocha, Sol y Pizarro, Santa Lucía, donde el núcleo habitacional y la cantidad poblacional ha crecido notoriamente, esto también trajo aparejado algunas modificaciones en la prestación del servicio, y allí también se van a realizar modificaciones, lo mismo que en zona sudeste, con la modificación de líneas y recorrido, es decir, vamos a implementar mejoras en todas las cuestiones que se han detectado respecto del servicio, y también, como les decía recién, respecto a la reeducación tarifaria para poder funcionar normalmente.